¿Por qué todos aquellos a los que amamos algún día tienen que desaparecer? Es una pregunta que es un poquito difícil y de verdad llega y es dura y es cruel la realidad en cuanto te llega. Pero es algo que inevitablemente algún día tiene que pasar. El día de hoy traigo ante ustedes un libro que es una maravilla. De verdad es encantador, es alucinante y te lleva y te transporta y cada una de las partes te hace llevar prácticamente a flor de piel todos tus sentimientos. Soy Hugo Gama Romero y esto es Libros y Libros. Bienvenidos sean a mi canal y el día de hoy de verdad estoy con mucho gusto, con mucho afán, estoy entusiasmado, estoy así como que hay que qué es lo que sigue. Y es que me he topado con cada libro que dices wow, estas personas que me los prestan y me los recomiendan de verdad no sé de dónde los agarran o quién se los recomienda a ellos. Pero están de mal las palabras como para poder explicar lo siguiente. Y es que de donde habitan los ángeles de Claudia Celis. Y es que ya me había tardado un poquito en leerlo porque de verdad o sea me lo recomendaron y dije bueno lo voy a postergar. Es un libro pequeño de 124 páginas y digo qué tanto me pudo tardar en leerlo y por eso lo pospuse. Pero después leí un poquito sobre Claudia Celis en la parte de hasta atrás y en cuanto leí y me enteré de que ella estudió la carrera para educadora en una normal superior. Pues dije ay esta es una colega voy a tener que leer algo de ella o sea como voy a dejar algo así de educadora a educador. O sea lo leo porque lo leo y bueno y esta parte que me hice de cierta forma obligado pues qué bueno que lo hice en serio. Te lleva de la mano de tal forma que te hace ver al personaje principal y además de esto acompañado de su tío en donde te va contando fragmentos de lo que le va ocurriendo a Panchito. Y llevadas de la mano por supuesto del tío Tacho y es una maravilla. Pero bueno vamos a adentrarnos un poquito en la historia digo no te voy a hacer un resumen totalmente de ello porque entonces estaré haciendo un spoiler y no quiero hacer eso de verdad quiero que lo leas. Te va a encantar y bueno vamos a empezar con esta primera parte va. Y todo empieza con el primer capítulo en donde Claudia Celis nos lleva con este personaje que es Panchito el cual está viviendo con su mamá y van a un funeral. Entonces ahí pues habla sobre la importancia de lo que es el hogar y sobre esto pues la familia también y cómo la reúne. Además de esto pues van avanzando un poquito más y de pronto Panchito se tiene que ir con sus primos llegan en un tren a San Miguel y bueno ahí van a estar viviendo y van a disfrutar de las vacaciones con sus tíos abuelos. En donde pues los acogen, los apapachan, los reciben a tal grado que describen a su tío Tacho y también a Chabelita como unos tíos totalmente geniales ¿no? Y todos estos niños pues se la pasan de manera increíble en estas vacaciones. Y aquí viene la parte ingeniosa de lo que es el tío Tacho con todos sus sobrinos. Porque resulta ser que había un momento en que Panchito pues no quería comer ¿no? Entonces su tío Tacho le empieza a decir Mira mijo, aquí en este cuarto donde tú estás, pues tu tía encerró a una niña y pues la verdad murió ¿eh? Murió porque no quería comer nada. Y bueno pero son cosas que luego pasan ¿no? La gente muere. ¿Qué? ¿Cómo que la gente muere? O sea ¿qué pasa? Mi tío está loco y luego contándoselo a un niño. El niño llegó y te agarró la concha que le había traído su tío en ese momento. Se la tragantó y bueno. Y más allá de esta parte que te está contando. O sea es la forma en que Claudia Celis te está haciendo de cierta forma curiosa y muy entretenida. Dando una lección de vida. Una lección de vida que puedes aplicar y por supuesto contar a cualquier niño. Y además leer y recomendar y decir mira puedes hacerle así de esta forma para hacer comer a tu hijo. Que claro no se los recomiendo porque imagínate los vas a dejar todos traumados. Pero bueno es esta parte curiosa y muy graciosa para mí por supuesto haber leído. Pasa otro momento también el tío Tacho lo vamos a describir como un personaje totalmente ingenioso y que de verdad muy preocupado por su sobrino. Porque como te estaba diciendo todos los sobrinos habían ido ahí de vacaciones y hubo un momento en que todos habían recibido llamadas por parte de sus papás. Menos Ponchito y eso ocasionó de cierta forma esta parte emocional que te dice ah caray ¿por qué? Y te hace preguntar qué es lo que está pasando porque la mamá no le está hablando a Ponchito. Y bueno el tío tiene que hacer cosas e ingeniarse de esta forma de que Ponchito pues no se sienta tan atrapado en sus pensamientos. Y en esa pesadumbre pues de que su madre no le llama imagínate su mamá no le está hablando. Entonces le dice ¿saben qué? Vamos a ir de excursión nos vamos a ir de viaje acompáñenme ¿no? Se lleva a todos y en el transcurso pues se pasa un alto y entonces uno de los osos policialos de tránsito. Los que son así muy correctos y todo y que bueno se comportan a la altura. Le empieza con el silbato ¿no? Y lo va correteando y justamente cuando el policía de tránsito llega al carro del tío Tacho. Pues este inmediatamente sube los vidrios y entonces el policía de tránsito empieza a decir. Y obviamente pues el tío Tacho no escuchaba absolutamente nada de lo que estaba diciendo. Y pues los niños estaban entretenidos ¿no? En ese momento. Y bueno esa es una de las pequeñas anécdotas que va contando. Porque en el libro pues todo esto son recuerdos de Ponchito. Y bueno y pasamos más adelante y por ejemplo una enseñanza que los dejó así como que súper encantados. Que tenían que pensar las cosas antes de poder tomar una decisión. Fue cuando llegaron a este pueblo cuando fueron de excursión. Y el tío les dijo que pues que podían pedir un helado en la paletería. Una paleta también de nieve. Entonces todos los niños pues porque uno de ellos preguntó que si podían comprar una. Y el tío les dijo sí por supuesto. Entonces los niños se fueron con esta idea ¿no? De que pues el tío les dijo que sí. El tío va a pagar. Una vez que llegan ahí pues resulta ser que pidieron. Y en cuanto el tío regresa le dicen ¿sabe qué? Pues es tanto. Y el tío dijo ¿qué? Pues a mí ¿qué me dicen? Yo no les dije jamás que yo les iba a pagar. Yo les dije que si querían podían comprar. Más no que yo iba a pagar. Antes de actuar. Tienen que pensar. Y bueno no tuvieron más remedio. Los niños que pedirle prestado al que le hacía de chofer que estaba ayudando a tío Tacho. Y bueno este nada más se quedó así como que mirando sorpresivamente al tío Tacho. Diciendo ¿cómo eres capaz de hacerle esto a los niños? Pero yéndote más allá. O sea es una forma de pensar y ver cómo es que el tío Tacho pues de cierta forma educa. Y cómo Claudia Celis de verdad nos educa a todos en este sentido. O sea dentro del libro está esta parte de ella que es educadora. Y bueno otra parte más que de verdad me encantó y me dejó fascinado. Y me taqué de la risa en ese momento. Fue cuando Ponchito de pronto ya que todos sus primos se habían ido. Pues este llegó el día de reyes y su mamá pues no se había comunicado con él. Y tampoco le había mandado nada. Entonces dentro de estas ideas locas que tenía su tío. Pues le dejó algo que le quedó marcado. Ya si imagino yo para el resto de su vida ¿no? Porque el tío Tacho le dijo que pues los niños en San Miguel no recibían absolutamente nada. Por parte de los reyes si no hacían su carta. Entonces Ponchito tuvo que ensayar muy bien la redacción de esta carta. Y bueno la dejó y cuando se levantó el 6 bajó corriendo y de pronto se encontró con nada. No había nada. Pero no, 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 tranquilos. Pero vio que la puerta estaba un poquito entreabierta. Y pues decidió asomarse. Y de pronto cuando ve lo que hay adentro de sí enfrente son tres montículos de popó. Tal cual, así, popó de animal, tres montículos ¿no? Pero detrás de eso asomándose un poquito más había una bicicleta. Y bueno, lo primero que le impresiona pues es la popó ¿no? Lo que ve ahí y ya después la bicicleta sube corriendo con sus tíos. Les dice bajen aquí rápido. Y entonces le muestra al tío Tacho y a su tía Chabela pues que estaba la bicicleta. Y bueno el tío Tacho pues dentro de sus ocurrencias pues les dice. Pues es un pequeño detalle que han de haber dejado los tres animalitos de los reyes magos ¿no? Y ya sabemos en qué montaron Melchor, Gaspar y Baltasar. Y no me quiero imaginar el regalo que había dejado el elefante. Imagínatelo. Y bueno, estas son las ocurrencias y de verdad es algo tan divertido. Y algo que te atrae demasiado en la lectura y te sigue atrapando y te sigue llevando allá. Y bueno, lejos de ahí así como esto van ocurriendo diferentes cosas. Y diferentes sucesos que te hacen divertirte. Pero no todo es diversión porque también está esta parte un poquito oscura y triste y melancólica. Que de verdad, o sea, te arranca una lágrima. Y de verdad te entristece. Y tienes una empatía tal con el personaje que es imposible. Que no sientas, que es imposible de verdad que la piel no se te haga así de gallina. Que no puedas sentir precisamente esto. Y esto es lo grandioso de este tipo de libros. Que te hacen sentir, que te hacen vibrar, que te hacen apasionarte. Que te hacen hacer corajes, que te hacen divertirte. Que te hacen soñar. Que te hacen reflexionar. Y si bien es cierto que la historia está centrada en el personaje de lo que es Ponchito. El tío Tacho simplemente es el tío que todo niño quisiera tener. Porque cuando los primos se fueron, pues Ponchito se quedó viviendo en la casa de los tíos. Y es que tuvo un problema muy grave con su mamá. Y pues la mamá tuvo la decisión de dejarlo ahí con los tíos. Y el tío Tacho y la tía Chabela, pues se habían identificado mucho. Y de verdad querían mucho a Ponchito. Porque ellos habían tenido un hijo, pero este había fallecido. Entonces el tener a su sobrino, pues era algo como que para ellos les trajo mucha, pero mucha alegría. Y bueno, cabe mencionar que el tío Tacho, pues era un doctor. Y un doctor muy práctico y muy ingenioso para hacer muchas cosas. Un día le llegó la visita de un paciente que era muy importante dentro del pueblo. Y bueno, ahí mismo le tuvo que hacer una operación, pero así en fa. Y aquella cosa que le extrajo en una cirugía menor, pues simplemente llegó y la puso en la mesa donde estaban todos comiendo. Y fue así como que, que asco, que asqueroso, ¿por qué pones eso ahí? Y el tío Tacho lo vio así como que, pues ¿cuál es el problema? Y bueno, y lo más gracioso es que después todos pidieron postre y estaban así como que si no hubiera pasado nada. Y además de esto, pues Ponchito va aprendiendo diferentes cosas. Ahí le ofrece su primer trabajo, el cual estuvo ayudándole a su tío Tacho. Y diferentes situaciones y después cuando él ya va creciendo y va a estudiar su carrera, ¿no? Y el rumbo que toma, la chica que conoce y cómo se va relacionando también todo esto. Y con las enseñanzas del tío Tacho. Y de verdad, no te puedo decir sinceramente por qué el título es así, Donde habitan los ángeles. Porque si no, te estaría echando a perder esta historia que es demasiado ligerita. Y que es recomendada para todo tipo de público. Y si estás buscando un libro que de verdad te haga sonreír, te haga soñar, te haga llorar, te haga adentrarte, identificarte con estos personajes. Te recomiendo altamente este libro. No te vas a arrepentir, en serio. Y bueno, a mí no me queda más que agradecerte por estar aquí y es todo un honor y un privilegio poder estar con cada uno de ustedes. Compártelo, hay que hacer crecer esta comunidad, hay que tener más lectores. De verdad, hay que tener personas que quieran estar sumergidos en este mundo de los libros. ¿Tienes un libro? Préstamelo. Yo lo voy a leer. Deja de estar que se envolven como los que yo tengo aquí atrás. No es cierto, cuando me piden uno prestado lo estoy compartiendo. Ayúdame a hacer eso. Dale like, compártelo. Ayuda a que otros me conozcan y también que se suscriban. Y nos vemos a la próxima. Soy Hugo Gama Romero y esto es Libros y Libros.